Hola, mi nombre es Rosy por si no me conoces y si está de regreso, hola nuevamente. Hoy como puedes ver por el título del video vamos a estar hablando de vestidos de Amazon. Estos vestiditos de Amazon los recibí gratis de parte de Amazon Fashion. Ellos le mandan todos los meses a los influencers, nos dejan escoger 5 piezas de una página en especial que ellos dan. Lo único malo es que las cosas no se pueden devolver porque ellos dan un código como en forma de crédito. En este caso te voy a mostrar 4 vestidos que yo escogí. Este video es más en detalle de algunas cosas que me gustan, que no me gustan. Si quieres ver el video más en resumen está en mi TikTok y en Instagram todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción. Y sin más hablar vamos a empezar. El primer vestidito que tenemos aquí es este color como café, como entre color crema. Y la razón que escogí este de primerito porque ya estamos en época de otoño y la tela es gruesa, se siente calentito. Te voy a acercar aquí para que lo puedas ver. Este ya lo lavé una vez. Este incluso me lo llevé a Nueva York, pero no lo llegué a usar, pero sí estaba entre mis ideas de outfits porque sí es calentito. Como podemos ver tiene el corte B, es larguito y en la parte de abajo tiene estos cortes en cada lado. Me parece un vestido muy bonito como para usar con sneakers, sandalias, tenis. Es uno de esos vestidos que no te tienes que preocupar. Si hay mucho viento no se te va a ver nada. De hecho yo mido 5'2 y este vestido se ve bien bonito. Es como que el largo perfecto. El próximo vestido es este color rojizo vino. Este te puedo decir que la tela es delgadita. Es como en medio, no es súper delgadito, pero no es grueso. Se siente pesadito el vestido. Y aquí como podemos ver tiene mangas. Me gusta este tipo de cortes que son B. Y aquí tiene un moñito al lado. Este moñito no está cosido, o sea que lo puedes desenredar y haces el moñito a tu gusto. Y este es un vestido que queda casi por la rodilla. Me parece un vestido muy bonito como para llevar al trabajo, para un date, para salir con amigas. Y por cierto, todos estos vestidos son tamaño extra small. Y me encanta como se ve el vestido, se ve súper bonito. El próximo vestido es este color amarillito. Es como un amarillo apagado. Y la tela te puedo decir que sí es delgadita. Muy bueno para esos días con calor. Este es sin manga y podemos ver aquí en lo que es la cintura. Atrás tiene elástico y adelante tiene estos dos listones. Así que este pieza, si puedes ver está suelta, lo traes hacia adelante y esto se amarra aquí de ladito. Muy bonito. Y es un vestido también larguito. Por si hay mucho viento, no vas a enseñar nada. Lo único que sí, con este tipo de vestido vas a tener que usar un brasier color beige. También el bloomer para que no se vaya a notar nada. Si no, sí se va a notar la ropa interior. Y el último vestidito no lo tengo conmigo porque se lo regalé a mi hermana. Ella se lo midió. Le gustó. Lo que tengo aquí es la foto para recordarme. Taditos del vestido. Este vestidito es un color rosado apagado. Y tiene un poco de mangas. También tiene el corte B adelante. Eso sí queda flojo. Por eso fue que yo me puse un cincho, cinturón en el área de la cintura. Para crear un poco más de forma. Pero me parece que es un vestido muy casual. Si quieres sentirte cómoda estando en casa. O para salir un día de diligencias. Yo me lo puse con sandalias así como para hacerlo más así fashion. Pero es un vestido que podrías usar con tenis, con zapato cerrado. Y la manguita tiene un corte que ya está cosido ya bien así. Es un vestido ligerito que es súper cómodo e ideal para un día caliente. En mi caso yo mido 5'2". El largo del vestido me quedaba como por las rodillas. Pero si eres más alta entonces te va a quedar un poco más cortito. Te recuerdo que todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción. Y la mayoría de estos vestidos están disponibles en más colores. Así que hay opciones para que tú escojas tu preferencia. Te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales con el mismo nombre. Lensire. Si te ha gustado este videíto no se te olvide de darle like. Y te veo a la próxima. Besitos. Bye.